Auspicia en Japón hoy, Asociación Panamericana Nikkei. Premio Canciller otorgado por el Gobierno de Japón. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Miércoles de 6 a 7 de la tarde, por supuesto aquí en Radio Palermo. Y también es una alegría, un placer darle la bienvenida a mi amiga y compañera de viaje, la señorita Erika Mariani. ¡Muy buenas tardes! ¡Konichiwa minasano genkidesuka! ¿Cómo están todos los oyentes? ¿Cómo estás Riki? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días. ¡Gracias por ver el video! Para, bueno, compartir este viaje imaginario al otro lado del mundo con lo mejor de Japón, aquí en Radio Palermo. Así que ya vamos a invitar a los oyentes para que, bueno, nos manden sus opiniones, comentarios. Lo pueden hacer al 4899 1623 japonhoy.radiopalermo.gmail.com Sino a través de nuestra página web www.japon-mediohoy.com.ar También a través de Facebook, Twitter e Instagram nos buscan como Japón Hoy y también a través de nuestro canal de TV www.japon-mediohoy.com.ar Así es, Japón Hoy TV, las 24 horas, los 365 días del año para, bueno, compartir y, bueno, también interesarse en los distintos temas que tratamos aquí. En cualquier momento pueden ingresar a la página web, ¿sí? Que es www.japon-mediohoy.com.ar Bueno, y le agradecemos a nuestro productor y editor de Japón Hoy TV, Maxi Jokama. Bueno, muchas gracias por, bueno, estar así a todos, a los oyentes que nos han enviado comentarios, sugerencias, saludos y también quiero agradecer, sí, a la Federación de Asociaciones Nikkei en la Argentina, también a la Asociación Japonesa Florencio Varela porque estuvimos en el 17º Festival de Danzas Tradicionales Japonesas que se realizó el pasado domingo en la previa del 9 de julio, allí en el centro kinagüense en la Argentina. Realmente hemos disfrutado de espectáculos hermosos, ¿sí? Con las distintas danzas tradicionales de Japón, ¿sí? Bueno, allí estuvieron las distintas escuelas de institutos y entidades, ¿sí? Asociadas a la Federación de Asociaciones Nikkei en la Argentina, así que realmente la pasamos muy bien. También estuvimos ayer en la inauguración de la muestra de muñecos japoneses o muñecas japonesas que se realiza en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, aquí en Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, allí estuvimos con Mimi Nohara, también con nuestra periodista María Laura, así que vamos a comentar al respecto durante el programa del día de hoy. Pero bueno, hablamos de Mimi Nohara, nuestra amiga Yoshi Yoshi, que ya está aquí en el estudio de Radio Palermo, así que vamos a presentar este segmento de la siguiente manera. ¿Estás buscando objetos de estilo japonés en Argentina? Yoshi Yoshi, darumas de la suerte, muñecas coquesis y papeles de origami. www.yoshiyoshi.com.ar Info arroba yoshiyoshi.com.ar Yoshi Yoshi Y sí, con todo el ritmo de los taiko, ingresó aquí a nuestro estudio de Radio Palermo, nuestra amiga, la especialista de cultura, cultura japonesa, Mimi Nohara. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Mimi, bueno, bienvenida al programa del día de hoy. Y bueno, ayer estuvimos juntos allí en la inauguración de la muestra, la muestra de muñecas japonesas. Hermoso, ¿no? Lo que se ha presentado a través de la Embajada de Japón. La verdad que sí, 70 muñecas tradicionales y modernas y la verdad que buenísimo para recomendar. Bueno, precisamente nuestra especialista de cultura japonesa lo recomienda, así que, bueno, a partir de hoy, o de hoy está abierto al público, ¿no? Ayer fue la inauguración hasta el 26 de agosto, ¿sí? El 26 de agosto, sí. Así que esto comprende dentro de las vacaciones de invierno de los chicos, así que es una buena oportunidad, ¿eh? Un buen paseo. Sí, claro, para ir también a recorrer la biblioteca y, bueno, y la muestra también. Claro, porque es con entrada libre y gratuita, ¿sí? Sí, y hay que llevar DNI también. Ok, para ingresar. Bueno, sí, hay que pasar estos aspectos burocráticos, pero después ya ingresan y pueden disfrutar de la muestra. Bueno, pero algo que sí estábamos pensando en la producción, ¿no? El fin de semana pasado fue el Tanabata, ¿sí? El día de Tanabata. El día de Tanabata fue el 7 de, bueno, de julio. Claro, esto se festeja todos los 7 de julio en Japón, ¿no? Claro, sí, y hay una leyenda, el porqué del 7 de... Bueno, aquí en Argentina también, ¿eh? Nosotros cada uno, de alguna manera, también lo conmemoramos, ¿sí? De hecho, bueno, en el Jardín Japonés... En el Jardín Japonés estuvimos, estuvimos dando también un taller de Tanabata y, bueno, y contando la leyenda de las estrellas. Bueno, eso es lo que en principio sí me gustaría saber, ¿no? Cómo se origina esta leyenda que después dio paso al día del Tanabata, ¿no? Sí, la leyenda de Tanabata son dos estrellas que se enamoraron. Bueno, uno es Orihime y Hikoboshi. Ok, Orihime y... Hikoboshi es un pastor. Ok, son los dos protagonistas, entonces. Sí, protagonistas de la historia. Ok. Bueno, comienza que Orihime, la princesa, era una hermosa princesa que tejía los vestidos y los trajes para sus dioses. Sí. Trabajaba tanto que su papá, que está en la Vía Láctea, empezaba a preguntarse por qué trabajaba tanto y ella le decía que porque le gustaba hacer los vestidos para los dioses. Claro, era una princesa tejedora, son las leyendas. Y bueno, la veía tan sola y pensó en presentarle a otra estrella, a Hikoboshi. Sí. Bueno, se enamoraron, Hikoboshi, Orihime. Ah, finalmente se enamoraron. Sí, él es un gran pastor. Ok. Y el padre hizo ahí como el celestino. Sí. Bueno, se enamoraron y cada uno, bueno, perdieron sus tareas, sus tareas laborales. Sí. Se casaron, se enamoraron, se casaron y el padre de Orihime castiga a su hija porque dejaba de tejer las vestimentas de los dioses. Y bueno, la castigó para que no se vean mal, entonces se separaron las estrellas. Al principio les hizo de celestino para que estén juntos y después con las cuestiones laborales los separan. Sí, los separan. Y bueno, la vio llorar tanto a la hija que, bueno, le prometió que el séptimo día del séptimo mes iba a poder ver a su novio, Hikoboshi. O sea, el 7 de julio sería, ¿no? El 7 de julio. Que ese es el día que después se estableció, ¿no? Claro, sí. Entonces ella, bueno, empezaba a trabajar y esperando siempre el gran día. Y hasta, bueno, hasta que llegó el 7 de agosto, llegó el día. 7 de julio. 7 de julio, sí. Llegó el día y bueno, y justo en esa fecha no pudo cruzar porque se le cruzaba el río de Amanogagua y no podía cruzar. Sí. Entonces, aparecieron unas urracas y le ayudaron. Ajá. Le ayudaron para hacer un puente y poder ver a Hikoboshi. Ah, mirá vos. Ajá. Bueno, cruzaron, se vieron, pudieron verse y ahí surge el tema del Tanabata. Ajá. Entonces, todos, todas las estrellas empezaron a festejar y el festejo del Tanabata significa que cada uno de nosotros también podemos pedir un deseo y que se pueda cumplir esa misma fecha. Ok. O sea, bueno, esto tiene que ver con lo que sucedió entre la princesa y, bueno, el pastor, ¿no? Sí, Hikoboshi. Ok. Bueno, y a partir de allí ya entonces quedó establecido este día. Sí. Séptimo día del séptimo mes. Sí, séptimo mes. Y, bueno, para celebrarlo se hacen unas tarjetitas que se llaman Tanzaku y ahí podemos escribir los deseos o poemas para que el día de la fecha se pueda cumplir. Ok. O sea, por eso aquí, por ejemplo, en Argentina, algunos, ¿no? Realizan esto, ¿no? De escribir el deseo. Sí, el deseo lo colgan en unas cañas de bambú y, bueno, lo decoran en distintos pueblos. Y, bueno, y acá también se hizo en Nichi Agakuin y en el Jardín Japón. Bueno, en Japón, obviamente, ¿no? Hemos visto impresionante algunos árboles llenos de esos... Tanzaku. Sí, sí, las tablitas. No son tablitas, perdón. Son... Las tiras. Las tiras donde uno pone el deseo. Puede ser salud, paz, propiedad o dinero. Sí, también hacen adornos con origami y los cuelgan en las tiras en los locales, en el shopping y la verdad que queda muy lindo. La verdad que ese día, ¿no? El 7 de julio es muy pintoresco, ¿no? Ver cómo la gente participa allí en el Japón, ¿no? Colgando estas tiritas que son de distintos colores, ¿no? Sí, distintos colores emotivos. Hay de grullas también, unos colgantes de grullas, de yucata, también unas bolas de papel con tiras enormes que quedan lindos y buen visto. Siempre lo organizan un mes antes de la fecha y cada niño o cada persona va y quiere sus deseos. Ok. Esto del Tanamata no es solamente el mismo día, sino se hacen previos, los días previos al 7 y también quedan unos días después, ¿no? Unos días después también, sí. Ah, y también me voy a contar de que si el día 7 de julio llueve, bueno, las estrellas no se juntan. ¡Upa! ¿Y entonces? Y entonces hay que esperar un año más para que tenga un buen clima. Ok, o sea, según la leyenda, después de esperar un año, si llueve, no se encuentran y hay que esperar otro año más. Sí, para que se puedan ver. Bueno, ojalá que no sea así, ¿no? Que sean días lindos o noches lindas. Allá en Japón estuvo un lindo día, pero acá estaba lloviendo justo ese día, que haya un sábado. Hay que esperar. Llovió mucho, pero bueno, el día siempre estuvo. Pero sí, la verdad es que es una linda leyenda, ¿no? Que de alguna manera, bueno, le puso, sí, una fecha, ¿no? Al año en Japón, en donde es una de las fiestas donde se celebran especialmente los niños, ¿no? Sí, es más también, más que nada, el Día de los Enamorados. Ah, ok, ok. Parecido a eso. Bueno, interesante, ¿eh? Siempre es bueno saber las distintas celebraciones que se realizan en Japón y que también se replican aquí en la Argentina. Aquellos que son amantes de la cultura japonesa, ¿no? También lo hacen. Sí, es lindo también contar las leyendas o los Matsuri, los eventos que hay en Japón, igual. Es así. Bueno, Mimi, yo te voy a invitar a que te quedes porque luego, en la tanda vamos a tener una charla con la agregada cultural de la Embajada de Japón, que nos va a hablar sobre esta muestra de muñecas japonesas que se inauguró ayer, que estuvimos nosotros allí, ¿sí? Así que te invitamos a que te quedes. Bueno. Bueno, vamos a una tanda con el tema del Tanabata, que lo estamos escuchando, pero para que la gente también lo pueda compartir. ¿Estás buscando objetos de estilo japonés en Argentina? Yoshi Yoshi. Darumas de la suerte, muñecas coquesis y papeles de origami. www.yoshiyoshi.com.ar Info arroba yoshiyoshi.com.ar Yoshi Yoshi. ¿Tenés contracturas, tensión, estrés, insomnio? Aumentá tu vitalidad y defensas sin medicamentos. Busca el equilibrio entre cuerpo y mente. Hana Terapia Shiatsu, digitopuntura con técnica japonesa. Comunicate al 15 5220 7182 Consultas e informes Hanaterapia Shiatsu arroba gmail punto com Facebook Hanaterapia Shiatsu Hanaterapia Pocamax Estudio de Diseño Gráfica Web Animación Video www.pocamax.com.ar 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 Soy Fukushima Embajador de aquí en Argentina Felicitaciones por este programa Muchas gracias Hace 10 años es un gran trabajo Y además eso está sostenido por los amantes de Japón No sea descendientes japoneses Porque realmente todos los que aman Japón Son japoneses Y ya estamos de vuelta aquí en Japón Hoy vamos a recordar los datos de contacto Para que el docente pueda comunicarse Enviar su opinión Sugerencias 48991623 japonhoy.radiopalerma.gmail.com www.japonhoy.com.ar Facebook, Instagram y Twitter Bueno Muchas gracias a todos los que mandan sus comentarios Saludos Vamos a mencionar algunos Le mandamos saludos a Mariana Guatanave Delia Martín Andrea Nojara Marce Mastroianni También a Nancy Cipriano Y a Silvina Santana Bueno Muchísimas gracias a todos Bueno Como comentamos aquí con Mimi Nojara Sí Estuvimos presentes en la inauguración De la muestra Las muñecas de Japón Que se realiza allí en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno Esta muestra va a estar desde el día de hoy Activa el público Hasta el 26 de agosto Así que es una muy buena oportunidad Para visitarla En esta temporada de vacaciones de invierno Para los niños también Con entrada libre y gratuita Pero bueno Queremos saber un poquito más O por lo menos compartir Algunos datos de esta muestra Por eso estamos en contacto En directo con La Embajada del Japón Allí está la agregada cultural De la Embajada del Japón En la Argentina La señora Naiko Naiko Sí A ver si la escuchamos Hola Hola Buenas tardes Muy buenas tardes Hola Bueno Gracias por estar en comunicación Sí Bueno Ayer estuvimos en la inauguración De la muestra Las muñecas de Japón Sí Así que bueno Queríamos saber En principio ¿Cómo se originó Esta muestra Que se presenta allí En la Biblioteca Nacional? Sí Bueno Esta muestra Es de La Fundación Japón Es una institución Que se dedica A promover La cultura japonesa Y bueno Esta exposición Va girando por el mundo Y es una exposición itineraria Y bueno Ahora Nos toca a nosotros Tenerlo Dos meses Y sí Tenemos suerte Hemos tenido suerte De De Trabajar con La Biblioteca Nacional Y utilizar la sala Juan El Eultis Y sí Allí está abierto Al público Bueno Todos los días Y así que Esperamos que Que puedan visitarlo Ok Usted menciona Que es una muestra Itinerante O sea Partió del Japón Estuvo en otros países Antes de llegar a Argentina Sí Bueno A no ser Que necesiten Un mantenimiento Técnico Bueno Está girando siempre Por todo Por todo el mundo Por ejemplo Ahora viene de Miami Ajá Y después de aquí Se irán a Cuba Y así sucesivamente No solo en América Latina O en el continente americano Sino a otros continentes También van Ok Bueno Y cuántas piezas Integran esta exposición De muñecas de Japón Sí Son 70 piezas Ajá Pero Bueno Son 70 Digamos Unidades Pero En una obra En una unidad Pueden haber Varias Varias muñecas Claro Así que Sí Es una cantidad Bastante Bueno Grande Claro Que se puede disfrutar Ok ¿Y qué tipo de muñecas Integra en esta exposición? Sí Bueno Hay Muñecas De todo tipo Hablando de materiales Bueno Desde De madera Trabajo de madera Hasta Arcillas Y Y Sí Bueno La forma También Varía mucho Y Y no solo Las muñecas Sino Bueno También hay Piezas de artesanía Como Hagoyita Que Que se usan Así Rituales En el año nuevo Y Y Sí Así Sobre todo Hay Bueno Ahí en Hay Hay Varias Tipos de Muñecas Pero En todo Se puede entrever Cómo se vestían Tradicionalmente Los japoneses O Que Personaje De cuento Representa O Costumbres Se Se Practicaba Y es por eso Que No solo es una Exposición De Muñecas O figuras Sino que Es una Representación De Cultura En sí Que Que Se Puede Ver Claro Claro Porque No es Sencillo Comentarlo Cuando uno No tiene Las imágenes Presentes Es difícil Pero si Nosotros podemos Decir Que estuvimos Ayer Hemos visto Las muñecas Realmente Son hermosas Y Como dice Aquí Caneco San Hay Distintas Temáticas Hemos visto Desde Personajes De teatro No También De Bunraku En Kabuki Y Creo que Hasta un Sumotori Andaba por ahí Sí Por eso Bueno Uno tiene Curiosidad A que Que representa Este muñeco Y Ahí se puede Aprender Algo Nuevo Sobre la Cultura Japonesa Y Los más Destacados Serían Las Muñecas De Hinamatsuri Sí El 3 De Marzo Claro Y otro Del día De los Niños Que El 5 De Mayo Que En Japón Sigue siendo Un costumbre Muy fuerte De Cuando Nace Una Una Niña En Una Familia Se Regala Una Muñeca De Una Ginamingo Nueva O Si Nace Un Varón Es Una Armadura O El Muñeco Para Para Desear El sano Crecimiento Del Niño Y Si Eso Esa Costumbre También Que Mantenemos Lo Pueden Ver Si Bueno Y También Obviamente Están Las Clásicas Muñecas De Kokeshi No Esas Las De Madera No Realmente Una Variedad Impresionante Porque Nosotros Si bien Aquí En Argentina Conocemos Algunas Variantes A través De Nuestros Amigos Yoshi Yoshi Hemos Visto Otro Tipo De Variedad No De Estas Muñecas Tan Populares Del Japón Si Bueno Antiguamente Bueno Se Originaba De La Zona Norte De Japón Pero Ahora Bueno Aparte De Estas Zonas Tradicionalmente Dedicadas A Este Trabajo A Este Tipo De Trabajos Hay Ahora Hay Artistas Jóvenes Y Que Se Dedican Digamos Fuera De Esa Regla Tradicional Y Trabajan Más Creativamente Y Está Como Que Nuevamente Está De Moda Que Es Bueno Tener Tener Un Kokeshi Así Creativo Como Un Adorno En Una Casa Moderna Y Bueno Y También Entre Estas Muñecas Hay Samuráis También ¿No? Hemos Visto La figura Del Samurái Allí Presente Sí Y Bueno Ahí Sí Que Se Puede Ver Un Poco De Historias Y También Cómo Se Vestían Y También Cuenta La Expresión De Un Samurái Y Sí La verdad Es que Desde Desde Las Muñecas De Los Niños Hasta Hasta Las Figuras De Samurái Un Héroe De Un Cuento Sí Hay Hay Mucha Variedad Por eso Estamos Hablando De Una Muestra De Muy Diversa Tanto Para Niños Como Adultos Que Van A Poder Disfrutar Precisamente Justo En Estos Días Empiezan Las Vacaciones De Invierno Para Los Chicos Así Que Creo Que Es Un Momento Justo Para Que Grandes Y Niños Disfruten De Esta Muestra Acercándose Allí A la Biblioteca Nacional Mariano Moreno Y Disfrutar De Esta Importante Muestra Así Es Sí Esperamos Que Sí Que Vayan Y Que Bueno Que Tengan Más Curiosidad En Algo Que No Conocían De Japón Y Que Sigan Interesados Bueno Esta Muestra Está En Marco De Los 120 Años De Las Relaciones Bilaterales Entre Argentina Y Japón Sí Por Eso Esta Muestra Que Llega Exclusivamente Desde Japón En El Marco De Estos 120 Años Para Bueno Seguir Fomentando Las Relaciones Bilaterales En Este Caso Atrás De La Cultura Así Es Sí Sí Entre Las Muchas Actividades Que Tenemos Para Este Año Bueno Esta Exposición Era Una De Las Más Grandes Es Así Bueno Caneco Si Nos Pueden Recordar Entonces Hasta Cuando Va A Estar Vigente Esta Muestra Sí Es Hasta El 26 De Agosto El Domingo 26 Inclusive Así Que Estamos Esperamos Que Vayan Bueno Bueno Caneco Natsube Muchísimas Gracias Por Este Contacto Felicitaciones Por Esta Muestra Y Por Todas Las Actividades Culturales Que Vienen Realizando Este Año Año Importante Para Argentina Y Japón Así Que Le Agradecemos Y Bueno Desde ya Nuestro Apoyo Como Siempre Para Promover Y Fundir La Cultura Japonesa Muchas Gracias Es Así Bueno Muchísimas Gracias La Adregada Cultural De La Embajada De Japón A Tsube Caneco En Contacto Con Nosotros Sí Realmente Bueno Mimi Una Muestra Importante Sí Que Es Difícil Encontrar Esta Variante De 70 Muñecos Todos En Un Mismo Lugar Y Que Bueno Va A Haber Una Muy Buena Oportunidad Casi Más De Un Mes Sí Expuestos Sí La La verdad Es Una Linda Muestra Con Mucha Variedad De Muñecos Siempre Lo que yo Represento Es Las Muñecas Creativas Y Tradicionales Y Bueno Tienen La oportunidad De Visitar Esta Muestra Para Ver Los Diferentes Tipos De Muñecos Que Hay Materiales Y Bueno Y Diseños En Cada En Cada Una De Bueno Supongo Que Aprovechando Estas Vacaciones Como Mamá Vas A Llevar A Tus Hijos Allí Si Yo fui Ayer En La Inauguración Pero Si Los Voy A Llevar Para Poder Contarles La Historia Bueno Bueno Erika Recordemos Entonces Los Datos De Esta Exposición El Lugar El Horario Las Muestras De Muñecas De Japón Si Se Está Llevando A Cabo En La Biblioteca Nacional Mariano Moreno Sí De La República Argentina Esta Está Ubicada En Agüero 2502 Agüero 2502 En La Ciudad Autónoma De Buenos Aires Y Va A Estar Disponible Para Ir A Visitarla Hasta El 26 De Agosto Que Es Domingo Inclusive Es El Día Hasta El 26 De Agosto La Sala Es Juan Ortiz En El Tercer Piso Lo Que Recordaba Aquí Mimi Lleven Documento Porque No Es Solamente Para Ingresar A Esta Actividad Sino Que Para Ingresar A La Biblioteca Nacional Siempre Hay Que Tener El Documento Porque Con El Documento Les Entregan Un Pase Para Poder Ingresar Y Luego Cuando Salen Cuando Retiran Tienen Que Se Lanza Hoy Sorteo Yoshi Yoshi Para Productos Exclusivos Así Que Dejarlo Ahí En Suspenso Para Que La Gente Se Queda Acompañándonos Pero Bueno Te Invitamos A que Te Quedes Si Llega El Día El Amigo Por Eso Es Para El Día El Amigo Es Un Muy Buen Regalo Así Que Bueno Vamos A Una Tanda Y Seguimos Aquí Con Más Japon Nippori Un Sofisticado Restaurante Especializado En Platos Típicos De La Gastronomía Japonesa Y De La Cocina Fusión Peruana Nikkei Amplios Salones Y Espacios Privados Ambientados Al Estilo Japonés Platos Típicos De La Cocina Japonesa Con Variedad De Pescados Exclusiva Carne De Kobe Y También Exquisitos Platos De La Gastronomía Peruana Nikkei Nippori Ubicado En Pleno Corazón Del Barrio Chino De Belgrano Mendoza 1599 Ciudad De Buenos Aires Informes Y Reservas 4788 4999 www.nippori.com.ar Ahora Japón está más cerca Japan Sky Viajando al Japón por expertos Bernardo de Yrigoyen 190 Ciudad de Buenos Aires Comunicate al 5218 0833 info arroba japansky.com Japan Sky te lleva a Japón sin escala Ahora soy Takehiro Ono chef de elgurme.com Quedate degustando Japón hoy Y ya estamos de vuelta aquí en Japón hoy vamos a reiterar los datos de contacto 4899 1623 japonoy punto radiopalermo arroba gmail.com si no facebook instagram o twitter bueno mandamos saludos también le mandamos saludos a Mirta Becerra a también a Adelia Mitsui a Mayra Castro a Verónica Gil a Sonia Moyano también a Tomu Shirai y a Edith Martínez bueno muchísimas gracias a todos por comunicarse enviar sus saludos bueno a veces tenemos tiempo como hoy y podemos mencionar a casi todos bueno ya está aquí con nosotros llegó al estudio Radio Palermo nuestra periodista especialista de cine de buen cine japonés así que está con nosotros María Laura Martel y la recibimos de esta manera de la historia de la historia y si está aquí con nosotros nuestra amiga periodista María Laura Martelli muy buenas tardes muy buenas tardes que tal como andas bueno nosotros nos hemos visto ayer estuvimos juntos también en la exposición de las muestras de las muñecas japonesas que le gustó no si muy linda la exposición muy variada no estamos para quedarse y seguir disfrutando pero bueno se hacía tarde se hacía tarde teníamos que producir el programa de hoy así que estamos aquí y para disfrutar de buen cine japonés en este caso es un drama un drama como decimos así que bueno estamos ansiosos pasamos ahora a televisión televisión ok bueno hace bastante que no hablábamos de un drama japonés así que bueno me quise compartir un drama que ya tiene sus años pero sigue siendo un clásico un clásico se llama Jotaru no Hikari Jotaru no Hikari sería en japonés en español la traducción sería brillo de las lucianas ajá y bueno es un drama japonés romántico un poco de comedia tiene por supuesto y se estrenó en Japón en julio del 2007 así que tiene ya ya unos años 11 11 11 no es nada no es nada no es cierto todo perdura y bueno esa fue la la primera temporada cuenta también con una segunda temporada de 11 episodios y también una película que da como un cierre a la historia que ya es del 2012 esa película pero vamos a hablar de la primera temporada para no decir demasiado como termina así mantenemos un poquito la expectativa bueno vamos a empezar entonces con el personaje principal así es y te digo que es la razón de la historia sin ella no hay no hay Jotaru no Hikari es una dama es una dama el personaje principal se llama Amemilla trata de bueno la historia acerca justamente de la vida de esta chica que ya está en sus 20 y pico de años así que bastante joven que trabaja para una empresa de diseño de interiores y esta chica se la muestra como muy muy eficiente en su trabajo tiene una muy buena relación también con sus compañeros muy seria un perfil también muy muy responsable y bueno se lleva bien con todo el mundo básicamente es bonita muy bonita atractiva y bueno podemos hablar también porque la actriz es muy conocida en Japón pero la particularidad de este personaje y es lo que da también un poquito a la comedia de la historia es que cuando llega a la casa esta chica no tiene esa imagen como en el trabajo y creo que por ahí muchos se pueden llegar a identificar con esta situación porque en el trabajo uno tiene una cara y en la casa uno se relaja un poco más y bueno acá hay un término que aparece que lo repiten mucho en el drama que es el término de himono onna himono onna a ver que es una himono onna bueno la verdad que en Japón el término hay que ser sincero es un poquito despectivo el término pero por supuesto que en la serie parte de la sociedad japonesa así es por lo menos en este caso se refiere a una mujer joven que justamente en el trabajo luce de una manera se comporta de una manera pero cuando llega a su casa lo único que hace es comer beber por ahí tiene los modales un poquito vulgares usa ropa holgada rota todo lo contrario a como es en su trabajo así es al trabajo entonces es como la otra cara de la persona y justamente para el japonés este tipo de mujer es como que está destinada a ser soltera nunca casarse y por supuesto que en el dorama se lo toma de forma muy cómica porque justamente este personaje es una jimono onda claro y tampoco tiene vida social no en realidad se mantiene en el trabajo la vida social pero se la va a mostrar como un poco torpe en cuanto a las relaciones amorosas ah ok ahí empieza el nudo de exactamente el nudo de la historia ok entonces quien es el personaje masculino que aparece en la vida de Amemiya es un compañero de trabajo que se llama Makoto que se enamora de Amemiya y le confiesa sus sentimientos y bueno a Amemiya le corresponde claro pero se enamora de la Amemiya del trabajo así es entonces cual es la situación Amemiya como que trata de ocultar un poquito su otra cara y después tenemos cuando no en los dramas japoneses un tercer personaje otro personaje masculino que es el jefe de Amemiya oh el jefe de su trabajo así es que en japonés se le dice Bucho y de hecho ella se dirige siempre a él de esta manera como Bucho y el personaje se llama Takano y la situación graciosa con este personaje es que Amemiya vive en una casa que resulta ser del padre del jefe y por supuesto ninguno sabía entonces resulta que el jefe se está divorciando y quiere volver a la casa del papá y se encuentra con que Amemiya vive en esa casa entonces en un principio la trata de sacar de la casa pero al final bueno desiste y terminan viviendo juntos manteniendo manteniendo lo en secreto como para que no haya un malentendido entonces bueno por supuesto que ninguno de sus compañeros sabe que ambos están viviendo y lo gracioso digamos de este drama es justamente la convivencia que tienen estos dos personajes bajo el mismo techo porque los dos tienen personalidades muy diferentes el jefe cuando llega a la casa no es tal cual en el trabajo muy serio muy responsable muy fanático del orden y Amemiya es todo lo contrario entonces la situación se complica un poco cuando el jefe empieza a tener sentimientos por Amemiya y bueno ahí se complica un poco Amemiya empieza a estar un poco confundida y bueno por ahí pasa un poquito entre la comedia y el drama pero lo muy rescatable digamos de esta serie son las conversaciones que tienen el jefe y Amemiya en el porch de la entrada de la casa que es como lo más por así decir serio de la serie son conversaciones muy profundas y muy serias pero siempre terminan con algo gracioso así que más o menos el núcleo de la historia es esa es lo que podemos contar para para no decir mucho más para que lo vean también no vamos a decir con quien se queda Amemiya porque ya si no termina la historia bueno vamos a saber un poquito más de los actores como dijiste si como no bueno la actriz principal se llama Ayase Haruka es una actriz muy muy famosa en Japón de hecho ella empezó como cantante como actriz ahora tiene más o menos unos 33 años de edad y había sido su primer papel había sido en la actuación de un dorama que fue muy 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 famoso en Japón que se llama Un grito de amor desde el centro del mundo que tal vez en alguna oportunidad podríamos llegar a comentarla y bueno allí saltó a la fama la actriz Ayase Haruka y al tiempo tuvo este papel de Amemiya en este dorama y bueno también un dato bastante curioso que me llamó la atención es que ella es muy buena jugando al básquet y llegó incluso a competir en torneos Ah bueno tiene una faceta deportiva también Faceta deportiva así que multifacética Bueno y el actor El actor de Takano se llama Fuchiki Naojito El actor bueno ya es veterano ha tenido muchos roles tiene 45 años más o menos y como un dato curioso él había interpretado el personaje de Rui en Hanna Yoridango que en su momento lo habíamos mencionado del 95 y después también tenemos al actor Kato Kazuki que interpreta a Makoto el compañero de Amemiya que también es un seiyu hace doblaje de personajes de series de anime Ok bueno se nos está acabando el tiempo pero vamos a decir algunas cositas unos tips chiquititos de lo mejor de la serie a ver qué podemos decir Bueno rescatemos entonces la química entre ambos personajes entre los actores de Takano y Amemiya la química bueno es innegable y es lo que hace también las situaciones bastante graciosas la interpretación por supuesto de la actriz Ayase Haruka que sin ella creo que no sería la serie como es es muy graciosa muy graciosa y bueno el retrato también de una situación que puede llegar a considerarse como algo que puede pasar en la realidad la cara de una persona en el trabajo y la cara de una persona en su casa y bueno y como un dato también personal recomiendo mucho verlo hace una temporada creo que de hecho es un poquito mejor que la primera pero bueno hay que ver la primera para poder dar un contexto de la situación y bueno y esto es lo que destacaste que también es importante las conversaciones que se dan en el PORS entre Amemiya y el jefe y les puedo asegurar que les va a sacar alguna sonrisa bueno a tener en cuenta estos tips que nos da María Laura y bueno lo último la curiosidad de este dorama bueno el dorama se basa en un manga original así que no es historia original el manga tiene el mismo nombre y la autora se llama Hyura Satoru bueno que también lo pueden encontrar este manga en la web por supuesto los invitamos a leerlo también bueno gracias por traernos esta historia historia ficticia pero también bueno para pasar el rato en las vacaciones de invierno aprovechamos perfecto bueno María Laura gracias por estar acá desde ya bueno te invitamos que te quedes para el cierre del programa bueno muchísimas gracias María Laura Martel con lo mejor del cine japonés nos vamos con el tema musical por supuesto listo Anathanie para vos un espacio 100% libre de gluten sin el agregado de ningún tipo de aditivos ni conservantes productos elaborados con los más altos estándares de calidad exquisitas ensaladas variedad de sándwiches sushi postres jugos naturales y mucho más venía a descubrir Anathanie en juramento 3090 Belgrano www.anathanie.com.ar Anathanie para vos descubrí a los Nikkei del mundo ingresá a www.discovernikkei.org auspicia museo nacional americano japonés buenos aires taiko dojo clases de tambores japoneses taiko 15 5526 9951 info arroba buenosaires taiko punto com www.buenosaires taiko punto com clases de tambores japoneses taiko no 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 Y sí, ya estamos de vuelta aquí en Japón hoy con la música de Vanessa Oshiro, sí, pero bueno, antes vamos a mandar algunos saludos. Le mandamos saludos a Noriko Fujita, Juan Carlos Yamamoto, Andrea Fujinuma, también a Toshi Inoguchi, a Laura Iguchi y también a Yoko Yamashiro. Bueno, estamos escuchando a Vanessa Oshiro porque recuerden, está en vigencia el concurso por el par de entradas para el recital de Vanessa que se realiza, ¿cuándo? Se realiza el martes 24 de julio a las 19 horas en el Teatro Astral que queda en Avenida Corrientes 1639 en Capital Federal. Es así, allí Vanessa va a celebrar son 15 años de profesional, de cantante profesional en Japón. Va a estar también el cantante Raúl Lavier, sí, en el marco de los 120 años de relaciones bilaterales entre Argentina y Japón. Así que estamos ansiosos, a la avenida de Vanessa Oshiro, desde ya, bueno, a seguir participando, porque todavía quedan algunos días para el sorteo de las entradas. Pero bueno, ahora vamos a cambiar de tema, así rotundamente, porque tenemos comunicación en directo desde Japón, así que presentamos este momento de la siguiente manera. Y sí, estamos en vivo y en directo con Japón, porque allí está nuestro periodista Santiago Grignole, muy buenas tardes. Konnichiwa. Buenos días, buenos días. Muy buenos días, ¿no? Sí, buenos días para mí. Bueno, buen día del jueves. Bueno, tenemos que brindar noticias, en este caso no son tan buenas, lo que está pasando en Japón, que es de dominio público, respecto a las lluvias torrenciales allí en Japón. Sí, la verdad que no es una noticia linda para dar, pero bueno, es la noticia, es lo que ha pasado. Y como todos han podido leer seguramente, en Japón han habido una serie de lluvias muy importantes, que bueno, fueron de tal magnitud que realmente generaron un desastre, y hasta el momento 179 muertos y 56 desaparecidos. Bueno, particularmente hay ciudades que están mucho más anegadas, ¿no? Sí, sobre todo la zona sudoeste del país, Hiroshima, Ejime, Okayama, incluso una porción de Osaka, Yamaguchi y Tokushima tuvieron también problemas, pero sobre todo Hiroshima fue la que más sufrió. Claro, vos en tu casa estás en Yokohama, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y cómo ha sido ahí? La zona de Kanto llovió bastante, porque es la época de lluvias, pero claramente no al nivel de la zona de Kansai. Ah, ok, ok. Bueno, tenemos entendido que también hay mucha gente evacuada, hay refugios, ¿sí? Sí, sí, más de 23.000 personas, tengo entendido, hay evacuadas, lo cual es un número muy importante, y además más de 250.000 casas están sin agua potable, porque el nivel de lluvia, de precipitación fue tal que inclusive dañó las plantas de agua potable de estas ciudades. Bueno, pero ahora, ¿cómo es la situación en este momento en todo el Japón? En este momento, por suerte, no está lloviendo, lo cual es una buena noticia, incluso para decirle, comentarle a las personas que tengan amigos o parientes en la zona, las lluvias pararon, y en los próximos días no va a llover. Y en este momento se están llevando a cabo, por ende, las tareas de rescate, por parte de la policía, los bomberos y las fuerzas de autodefensa que están actuando en la zona, tratando obviamente de salvar a las personas que están desaparecidas o que pueden estar debajo de los escombros de las casas. Pero, digamos, la situación no deja de ser bastante desesperante, porque murieron muchas personas y el número de desaparecidos es muy alto. Claro, tenemos en cuenta que se ha desplegado, según la información, más de 73.000 efectivos de las fuerzas de autodefensa, la policía y los bomberos, que están haciendo las tareas de rescate, porque hay mucha gente que está desaparecida y puede ser que esté debajo de los escombros de las casas, ¿no? Sí, exactamente, porque un detalle es que muchísimas de las casas que fueron destruidas por las fuertes precipitaciones son casas de madera, que normalmente se hacen de esta manera para ser antisísmicas, ¿no? Porque como todos bien saben, Japón es un país que convive con terremotos y sismos en general, entonces este tipo de construcciones son las más beneficiosas para eso. Pero en este caso, con este nivel de precipitaciones, terminó siendo contraproducente. Ok. Bueno, no sé si lo ha hecho. Teníamos la información de que el primer ministro japonés Shinzo Abe iba a visitar la prefectura de Okaiyama u otras zonas donde están afectadas la gente. No sé si ya lo hizo. Sí, está en proceso de hacerlo. Justamente Shinzo Abe tenía planeado una gira por Europa y Oriente Medio y obviamente producto de este desastre cambió la agenda rotundamente. Perfecto. Me parece perfecto que lo haga y que no viaje, ¿no? Y que se ocupe en este momento tan crítico así en el Japón. Sí. Bueno, Santi, supongo que durante estos días vas a tener mucho trabajo, ¿eh? Sí. Sí, estábamos atentos. Cubriendo este evento, esta actividad, este suceso, ¿sí? Lamentable, pero bueno. Dicen que esta catástrofe se ha convertido ya en una de las peores y más mortíferas desde la lluvia registrada hace 1982, que en esa ocasión dejaron cerca de 300 muertos. Pero bueno, ojalá que la próxima comunicación sea para otras noticias más felices. Esperemos, esperemos. Es la idea. Bueno. Bueno, Santiago Brignole, muchísimas gracias por el contacto. No, por favor, gracias a ustedes y siempre disponible. Gracias, gracias Santiago Brignole desde Yokohama, Japón, allí, ¿eh? Bueno, al tanto de todo lo que está pasando, ¿no? Lamentablemente está pasando un momento crítico. Pero bueno, ya nos estamos yendo, ¿sí? Aquí están nuestras amigas, ¿eh? Mimi Nojala y María Laura Martelli, ¿sí? Mimi, lo que nos queda pendiente. Se lanza el sorteo de productos exclusivos de Yoshi Yoshi, ¿sí? Sí, traje unos productos para el sorteo que son Darumas. Darumas, ¿eh? Bueno, a tono con la muestra de muñecos japoneses. Muñecos japoneses, también para el Día del Amigo. Sí. Bueno, y también te vamos, o las vamos a encontrar a las dos, ¿no? ¿Dónde van a estar este fin de semana? A ver. Este fin de semana vamos a estar en el Anime Expo. Anime Expo. María Laura también, ¿sí? Vas a estar cubriendo, ¿sí, el evento? Bueno, y ahí Yoshi Yoshi va a tener un... Un stand con todos los productos. Bueno, y se vienen las vacaciones de invierno, el Día del Amigo, ¿sí? Sí, así que si queremos adquirir algún regalito, ¿dónde entramos? Nos pueden entrar en Instagram, arroba tienda Yoshi Yoshi, página web www.yoshiyoshi.com.org, o bueno, si no por mensaje privado en Facebook, o me pueden escribir por... Bueno, y si no te encontramos el fin de semana allí en el evento. Sí. Bueno, María Laura, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por la recomendación de este drama, que se viene justito para las vacaciones de invierno, para los sobrinos, nietos y demás. Sí, para verdad. Sí, y bueno, y si no, nos encontraremos allí este fin de semana, ¿sí? Bueno, Mimi, muchísimas gracias por estar aquí, ¿sí? Y nos reencontramos pronto. Bueno, saludo entonces a nuestro operador, Maximiliano Peraí, a nuestra asistente de producción, Guadalupe Domínguez, a nuestro querido amigo fotógrafo, Kei Nagao, a nuestro productor y editor de Japónay TV, Maxi Jokama. Bueno, Erika, muchísimas gracias desde ya, bueno, que tengas unos lindos días. Igualmente, y saludamos también a la productora, Carito Nakamura. Eh, muy bien, la productora que está allí, ¿eh? Trabajando fervientemente, así que bueno, muchísimas gracias y nos despedimos, nos despedimos hasta la semana que viene aquí, como siempre, en Radio Palermo, en Japón Hoy. Chau. Buenos días, chuganavirá, bon giorno, bon día. Buenos días, chuganavirá, bon día. Buenos días, chuganavirá.